El Barrio Calderón Capizaje de Tierra Su dejado Aplique de la cabeza Aplique de la mano Aplique de la mano Compete de la mano Aplique el brazo C'estable La pieza Ay Mati, ¿qué vayas a la mano? ¿Cómo están jugando? ¿Le puede ser que jueguen un partido entre Johanna que le saquen la mujer? Por dos inti, por favor. Ya estoy, pero mira Mati, ¿qué está haciendo? ¡Mati! ¡Mati! ¡Mati!